Música 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 Yo estoy lefto a mi color Capriciota, pensión Música Música Yo soy lefto a mi color El mundo con el tío, nos paseó y nos avería Es tu maripa, me apichó, me apichó, me pichó, me pichó, me pichó, me pichó A ti que se entrega, es tu maripa, el mundo con el tío, nos paseó y nos avería El mundo con el tío, nos paseó y nos paseó y nos paseó El mundo con el tío, nos paseó y nos paseó y nos paseó y nos paseó El mundo con el tío, nos paseó y nos paseó y nos paseó y nos paseó y nos paseó ¡Gracias! ¡Gracias!